El gerente encargado del hospital, Emiro Quintero Cañizares, José Manuel Galeano Puentes, entregó un balance general de los ocho meses de gestión y de cómo recibió el centro médico. Se cumplió con la citación de la Honorable Asamblea del Departamento para hacer un control político de nuestra institución en el periodo que estamos encargados. Al final recibimos el apoyo de todos los parlamentarios y nos felicitaron por la gestión que hemos hecho hasta la fecha. Esperamos que con este acercamiento hacia la Duma Departamental, seguir contando con el respaldo de todos los nobles diputados del Departamento Norte de Santander, para el crecimiento de nuestra institución que es un compromiso de todos. Asimismo se cuenta con el respaldo por parte de los parlamentarios, quienes de manera satisfactoria avalan la gestión de José Manuel Galeano como gerente encargado del hospital. Porque una persona con la idoneidad y con el compromiso de la institución como usted, jefe José Manuel, seguramente no hubiera llevado a esas difíciles cifras y esas complicaciones tan grandes que había en esa institución. Vamos a mantener las cosas que hicieron para bien estos señores de la supersalud y por favor erradicar las malas. Pero entre las cosas buenas está que se reduce un poco ese nivel de contratación, porque allá también habían corbatas. Que funcione la institución con el personal que se requiere, que se le pague bien, que se le liquide bien y que se le dé estabilidad laboral. Porque sabemos de sus capacidades y de sus cualidades como gran gerente, como gran profesional, como lo han dicho nuestros compañeros acá, y que a usted le duele o caño. Y yo creo que ese es el sentir de la corporación y de toda una región. Luego de la intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, lo que les permite ahondar en la situación actual de la institución. Yo sí pienso, señor gerente, que hay que comenzar por dejar un precedente a estos sinvergüenzas que nos intervinieron en el Hospital Emiro Quintero Cañizares y que lo dejaron en las condiciones en las que usted nos lo muestra. Y eso obliga a que una persona de su talla y de su experiencia pueda construir una proyección hacia el futuro, hacia donde tenemos que orientar nuestro hospital. Yo pienso que es su responsabilidad que todos los días que esté en el cargo, siga los estudios y diseños para la construcción de la nueva torre de nuestro hospital y que podamos ofrecer los servicios que hoy la provincia merece y requiere. De esta manera se llevó a cabo en la Asamblea Departamental el control político al gerente encargado que contó además con el respaldo de los diferentes diputados.